Y bueno, acá estamos para hacer un poco de magia y divertirlos un rato en el final de este reunión. Fíjense que estoy muy contento porque acabo de inventar algo muy espectacular que me permite ver a través de los objetos. Y ahora se los voy a mostrar a todos ustedes, pero primero necesitaría que por ejemplo un voluntario, Maxi, por ejemplo... Hola, acá, yo. ¿Eh? Me diga salto cuando vos quieras, paso cartas de arriba hacia abajo, me decís salto cuando vos quieras. Salto cuando vos quieras. Ahí, perfecto, después de esta, fíjense bien, esa es tu carta. Quiero que la veas bien, que se la muestres a la cámara, que no hay ninguna duda de la carta que habías elegido. Y la coloques nuevamente al medio de la baraja. Fíjense que yo no he visto, no sé, no puedo tener ningún tipo de control de dónde está la carta. Entonces lo único que voy a hacer es mezclar repetidas veces, aquí las cartas en el mazo. Fíjense bien, completamente mezclado. Maxi, ¿es tu carta la que está arriba? No. ¿Es tu carta la que está abajo? Tampoco. Perfecto. ¿Es la que está en el medio justo? No, tampoco. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo que está completamente perdida en el medio de la baraja. Y aquí mi invento, y estoy muy contento de ello, se los voy a mostrar. Con esto puedo ver todo lo que se me ocurra hasta las huellas digitales de Maxi, que fue el único que tocó la carta. Así que préstenme mucha atención, porque... A ver, a ver... El 8 de trevo no era, ¿no? No, no era. No, no, no. El 8 de trevo no. Perfecto. Perfecto. Sigo buscando, sigo buscando, no encuentro nada. Es muy difícil, hay que prestar mucha atención. A ver, a ver, a ver... Ah, sí, sí, sí. Ahí veo algo extraño. Hace poco te hiciste el pasaporte. Sí, señor. ¿Viste? Ahí está. Mirá cómo sé. Acá hay algo, acá hay algo. Una carta que me llama la atención. Acá hay una carta que me llama la atención porque veo perfectamente las huellas digitales. Ahí está, perfecto. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Perfecto. Ve que esa era la carta elegida, ¿eh? ¡Ah, perfecto! ¡Ah, mejor el aplauso! Muy bien. Muy bien. Muchas gracias.